Música Hey que paso mi gente, vamos a Flow Gameplays Hoy le vengo con una pequeña cosa muy peculiar Una foto que los desarrolladores nos pusieron Bueno, nos publicaron Si pueden ver ahí, los trajes Ya vamos a poder mejorarlos en una nueva actualización Por ahora no Pero bueno, esto es algo muy sorprendente La verdad que la que más me gusta en vez de esta, es esta ¿Saben lo cool que se ve? Esta se ve algo rara, se ve como demasiado barata Pero esto se ve que enamora Esta no tanto Está cool pero no tanto Quisiera ver la negra, la de Swag Porque todavía no la han puesto, no la han dibujado Pero me gustaría ver la de Swag también A ver que tal quedaría Pero bueno, a ver que dejaron Que dejaron dicho para esta semana Tradicionalmente en nuestras actualizaciones Creo que ahí se equivocaron Son cada viernes O como último recurso los sábados Esta semana el equipo estaba ocupado Con la implementación de tareas Más globales Entendemos que están esperando un nuevo contenido Pero estamos preparando algo enorme Así que llevará más tiempo Bueno, lo que me dejan entender aquí Es que esta semana no va a haber actualización Eso es lo primero que hay que decir Esta semana no hay actualización ¿Por qué? Porque la actualización que viene Va a ser algo un poco más grande Que poner tal vez un arco Como hicieron en la otra Y tres pequeños eventos de la moto O sea que van a ser Como que la siguiente actualización Sea algo como que más grande Una actualización que traiga Que traiga mucho contenido Quizás en vez de dos o tres contenidos nuevos Pongan que sea cuatro, cinco, seis, no sé Vamos a ver cuál será la sorpresa A ver qué sigue diciendo Con el fin de no molesto Antes del fin de semana Una pequeña vista previa De las actualizaciones futuras Por esto podrás mejorar Los conjuntos de armadura Ya existente Atrapa los primeros grados Ok Están hablando ahí de la De la pequeña actualización Digo de las pequeñas armaduras Que ven ahí Pero lo que me pregunto Si esas son Las de esas Las de esos trajes Y dónde está la de los Swag Me gustaría ver La armadura de los Swag Porque me gustaría ver Que tal Porque a ser negra Creo que como que ¿Cómo decirlo? Debería de gustar más Saben que La armadura negra Es algo muy sorprendente Porque es linda Es grande Es una armadura Rugosa O sea Es muy grande Es más grande Que la normal Que es esta Pero vamos a ver A ver quizás Sea un poco más grande Y más enorme Quizás Armor Revenger No No tanto Pero bueno Solamente le quería decir esto Estoy grabando un video Sobre un nuevo reto Y le va a sorprender Lo que voy a decir En el reto Así que bueno Solamente le quería Publicar esto Espero que les haya gustado El video Y esperen En breves instantes Como en una hora Más o menos El siguiente video Yo me despido Y esto fue Al Flow Gameplays